Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo habilitar o deshabilitar, permitir la anulación de ubicación para usar la ubicación en conexiones remotas, en lugares y dispositivos para cualquier cuenta de Windows. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, según nosotros nos interese, habilitar o deshabilitar lo que es permitir anulación de ubicación. Aunque el título sea un poco enrevesado, pues esto es lo que vamos a hacer. Entonces, si te fijas, nos vamos a ir a Inicio y nos vamos a ir a Configuración porque después vamos a entrar a Privacidad y Seguridad y aquí iremos directamente a lo que son los permisos de la aplicación. Entraremos a Ubicación y si te fijas, tienes aquí una opción llamada Permitir la invalidación de la ubicación. Y si te fijas un poco en la descripción, dice que puedes permitir que la aplicación como, por ejemplo, el escritorio remoto, establezca la ubicación de este dispositivo. Si lo que quieres es permitirla, pues perfectamente, viene habilitada por defecto. Si lo que quieres es anular esta opción, puedes hacer un clic aquí para que, si por ejemplo estás conectándote desde un lugar remoto a través de escritorio remoto, valga la redundancia, puedas, bueno, que no necesite establecer lo que son las ubicaciones de este dispositivo. ¿Vale? Para mayor seguridad, si lo que quieres es tener un control, te recomiendo que lo mantengas habilitado, pero si no, pues lo dejarías desactivado. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.